Sentimos que hay como algo... Poli, es que... ¿En qué momento te metiste ahí, loca? ¿Viste allá? Ahí pide hablar como con su segunda personalidad No la entiendo, no la entiendo, no la entiendo Eso es muy cierto, no diré nada, pero es que es poli Vamos, vamos Bueno, vamos Bueno, Dolores ¡No! 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 Aquí para la gente, aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy seguimos investigando con Gila Hoy seguimos investigando con Fede, con Poli Y con todo lo que tiene que ver Mucha gente me ha dicho que mire el vídeo de Poli El último vídeo de las coloridas Donde Poli al parecer actúa raro Poli se asusta de algo Lo vamos a ver Y también me haber dicho que reaccione al último vídeo de Fede Donde Fede va a comprar con piculincito Y con mucha gente de la vecibanda Va a comprar cositas a un supermercado Compran al parecer el muñeco de Gila El muñeco donde fue poseído Mucha gente me ha dicho que por qué Mucha gente me ha dicho que esto a qué se debe Luego lo comentaré al final Lo que pienso sobre el muñeco que estaba poseído Y cositas más Pero eso al final del vídeo O sea que quédate hasta el final Si este vídeo tiene más de 20.000 likes Seguiré trayendo esta serie La serie de todo lo que está pasando Antes de que aparezca Gila Porque estoy seguro al 100% Que va a aparecer Gila Porque cada vez hay más cosas Así que todo el mundo muy atento Y muy atenta Vale Vamos con el último vídeo de las coloridas Vamos con el último vídeo de las coloridas Aquí Vale, no sé en qué minuto Supuestamente A Poli Supuestamente Poli se asusta de algo en este vídeo Quiero ver el qué Claro, pero no sé en qué minuto A ver, vamos a parar esto Claro, ¿en qué minuto se asusta la Poli? Yo estoy pasando para adelante Justamente mirad aquí cómo está Poli Se ve muy bien No está bien enfocado Pero bueno Es Poli Pero claro, no sé en qué parte Espérate, espérate, espérate Fijaros, 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 fijaros Como dice Mía Aquí, aquí, escuchad Qué buena onda Escuchad, gente Escuchad esto, ¿vale? Escuchad lo que se viene ¿Esto es su único closet? Tenemos bares acá guardamos Las pijamas La ropa de ejercicio De todas las coloridas Eso es parte de Crecer, Timmy Y por acá está la puerta del Bestiel Que la verdad está un poquito desordenado Porque nos acabamos de mudar Y además de eso No nos gusta tanto este baño Porque sentimos que asustan Ojo al dato, ¿eh? Sentimos que hay como algo Poli ¿En qué momento te metiste ahí, loca? Bueno, como se pueden dar cuenta No nos gusta mucho ese baño Y todas vamos al pequeño de allá Además, Poli Siempre se mete allá Y empieza a hablar Como con su segunda personalidad No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Eso es muy cierto No dirán nada Es que es poli Poli Vamos Bueno, vamos Fuera, coloridas Fuera No 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En blanco y en botella Leche O sea Supuestamente dicen las coloridas Que no se meten en ese cuarto de baño Porque le da mal rollo Porque hay como una aura negativa Porque algo no les gusta Y de repente dicen Bueno, de repente sale Sale Poli de ahí Con una cara de demonio Y dicen No se lo digáis a nadie Pero Poli se mete ahí Habla con su segunda personalidad Me acabo de enterar Que Poli tiene segunda personalidad Y no solo eso Encima dice que se tira en ese cuarto de baño Mucho tiempo hablando sola Claro, yo ahora estoy pensando Y tengo como un mal rollo dentro de mí Porque muchas veces yo he dicho que Poli Es la que mejor me cae La que, no sé, sabes Su personalidad Su forma de ser Su tal Es la que desde un primer contacto He dicho Hostia Me gusta, ¿sabes? Me gusta su personalidad En plan Es una de mis preferidas Mejor Está poseída Y me está Tengo un sexto sentido yo Y por eso ¿Sabes? Como que Me fijé en ella En plan En su ¿Sabes? En su forma de ser Porque estaba poseída ¡Soy un brujo! No, no Pero ahora en serio O sea No, no sé, tío No, no sé No sé, no sé Eh Es la más inocente Por decirlo así Ya ha podido hacer algo Que no ha podido hacer A lo mejor ha escuchado por ahí una voz Le ha hecho caso Y ahora pues Yo qué sé, tío Madre de Dios Vale Este, este vídeo Esto no va a acabar bien Vamos a ver un poco la parte de Del vídeo de De Fede ¿Vale? Aquí es cuando Aquí es cuando compra Vale, ahí está el muñeco Mira, Piku Sonic, Sonic Mira, Sonic Él no es ningún estúpido, eh Ok, amigos Voy a empezar a agarrar cosas Mira que me bajo el cubroca Para poder hablar mejor de la cámara Porque si no se entiende nada Voy a empezar comprando esto Packs Packs de telarañas Que van ahí acompañadas Con arañas enormes Estoy emocionado Voy a comprar esto, bro Sos un estúpido Vale, quiero ir a la parte final Pero miren Se mueve sola la ouija Si imaginan que estoy caminando por mi casa Y empieza a sonar eso Se empieza a mover solo ¿Qué hago? Después compré esto Que es un macaquito Un fantasma Que camina por el piso Este va a ser mi nuevo hijito A partir de hoy Compré este ojo Que da miedo Compré esto para poner en la puerta Para cuando venga a pedirme dulces Tocan esto Y empiece a gritar Y los asuste Compré dos calabazas Para poner en el piso Esta tiene luz O sea, se va a iluminar toda por dentro Está increíble Y esta que simplemente da mucho miedo Compré murciélagos Compré esta bruja Pero no sé si fue buena idea Porque imagínese que esto se active solo Mala idea Unas calabieras que tienen luz Compré este adorable pajarito Que habría que ponerle un nombre No sé qué opinan Por favor comenten abajo nombres Para que le pongamos a este Podés ponerle de nombre Gila Porque quiero ponerle uno Voy a elegir el mejor Este es uno de mis favoritos Vean esto Vean lo que es esto Te ha tocado el rollo Me la vas a pasar un poco para adelante Como se mueva algo verás Para que sea el video mañana De decoración de casa Tienen que ver esto Miren lo que pasa Cuando toco acá No pasa nada Luego compré este fantasma colgante Que va en una pared o no sé Voy a usarlo para soltar a piculincito Y compré estas calaveras que van clavadas en las plantas Vamos a probar una, ¿sí? A ver, a ver, cómo quedan por... Entra, entra Wow Nada mal, ¿eh? Después compré más, pero más luces Más luces Compré una araña, compré otra araña Compré otra araña Otra araña, otra araña Otra araña y otra araña Luego este interruptor que ya lo vieron Pero está muy cool, ¿no? Es como que... Arre, arre pendeja, ¿no? Y muchas más cosas que están adentro de la bolsa Pero como son tantas... No tengo buen presentimiento, gente, lo digo en serio, ¿eh? Algo dentro de mí no tiene buen... No tiene buen presentimiento Gente, espero que os haya gustado este vídeo Espero que lo podáis con un pedazo de like Ya no solo por poli, sino también por Fede Yo noto algo Noto que se va a juntar muchas cosas Y un poco de mal rollo tengo, la verdad Vamos a ver lo que pasa Y nada, espero que os haya gustado este vídeo Espero que lo apoyéis con un pedazo de like Si es así, pues suscríbete para más ¡Guau! Es que no sé qué decir ¡Guau! ¡Uf! Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Y hasta los gustos Chao Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete 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 Suscríbete